Sí, obviamente la adaptación para mí es mucho más amplia que solo el juego. Una ciudad, una casa distinta, un club distinto, compañeros distintos, la adaptación de la familia. Pero indudablemente somos jugadores de fútbol y lo que venimos a hacer es jugar. Y cuanto más rápido se hace esa adaptación dentro del campo, todo lo otro lo excluye. Indudablemente conozco las ideas de Martín por el último año y medio que hemos trabajado juntos y antes también. Entiendo que es una idea de juego compleja que lleva hace tiempo. Y que obviamente, bueno, desde lo que conozco poder aportar y ayudar a que esa idea se adapte.